En mi alma, en mi alma, yo no te tengo a mirar Si tus brazos se acercan, me haces un espacio Otro despertar, un lado de ti Tanto que aprender, un lado de ti Otro día más, un lado de ti Un lado de ti, un lado de ti Tanto que vivir Y es que a mi mente no te cuento Si te cuento Y no sé cuánto quiero Lo que me queda de mirar Yo no paso contigo No paso contigo No paso contigo No tengo un poquito más No quiero al viento Porque tu me hagas un fracaso Lo que me queda de mirar Otro despertar, un lado de ti Lo que me queda de mirar Lo que me queda de mirar Lo que me queda de mirar ¿Qué es lo que me queda de mirar? Mirándote acá Mirándote acá Mirándote acá Trae Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por La Habana y un café frente al malecón Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro El progreso que la condición humana requiere Inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano Tu corazón bomba Me estudias con curiosidad Me miras con respeto y pasas con cariño Cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos y las olas Y cuando te miras Y si la estrella queda más Brilla cuando ríes y hay un cachorro Ya dormo tranquila Me siento apunta para un mal dentro Y tienes el miedo pues miras Y si cuando me miras Y si la estrella queda más Brilla cuando ríes y ilumina todo el cachorro Ya dormo tranquila Siento apunta para un mal dentro Es necesario revivir para poder saborear Engajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso Doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí Tú eras siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video